Buenos días chicas, ya empezamos otro día, hoy es martes 24 de agosto, ya llevamos al enano ahorita a la escuela y ya venimos de regreso, a casita a desayunar, y vamos a empezar un vlogcito más, acompáñanos Hola muchachonas, buenos días, buenos días, me hicieron madrugar, sí, me hicieron madrugar a mí y yo no tengo nada que hacer y me hicieron madrugar, sí, vamos a hacer desayunar Esto aquí se ve mejor, y las voy a poner en esta esquinita Vamos acá, déjenme lavo las manos gordito Algo gordito Bien, chicas, ya no pongo en mi olla de acá ¿Estás listo? Voy a hacer un cabezazo ¿Vas a hacer travesuras? Diles, hola muchachonas, hola muchachonas, diles cuánto tiempo es sin vernos Ya no soy un bebé, ya no estoy nomás allí chentaro, ya estoy haciendo muchas travesuras Diles, acá irá, acá irá, acá irá, mándale saludos a tita Dile, tita, te caló mucho, dile, acá irá, 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 acá irá Viejito, viejito, no tienes ganas de ser viejitos Te hablo, fuchidi, mamá estás hurrada Fuchidi Viejito Viejito Abájalo pues Saca tus dedos Saca tus dedos papá No, no, vejos la cocina en los juguetes Fernández, vamos a levantar la leche que se tiró anoche Vente Bien chicas, vamos a limpiar acá, que anoche tiré, vean, me tiró la leche Y ay no sé, es un cochinero luego, sí, no limpio luego, luego Ay porque la madrugada ando uno todo zombie, haciéndole las cosas a los chiquillos Y limpiándolo Dejen arreglo aquí este desastre porque quiero grabar, quiero hacer un like en el canal de maquillaje Pero tengo allá un desmadre, vean, ayer Dylan estuve haciendo tarea y aguas Y tengo un despapá y no me gusta grabar así, me estreso Así que ahora tengo una buena limpiada Quiero grabarles también el video, quiero grabarles también el video que me han pedido de mi maquillaje O sea es mucho ya les dije, pero se los voy a hacer Así que yo voy a hacer, no tengo muy organizado tampoco No tengo mucho maquillaje Porque tengo mucho maquillaje guardado De que pues no uso, o sea Lo que ocupo para mi maquillaje no es mucho Y vean, tengo ahí lleno de maquillaje Yo creo que es lo que voy a hacer ahorita Voy a poner, a tomar foto para poner todo eso en Poshmark Todo lo que hay en cajita Acá abajo tengo una caja también llena de accesorios Y es lo que voy a hacer ahorita Poner eso en Poshmark Hacer el like Y eso Poner todas las fotos en Poshmark Para que ya salga eso Ya se ocupa aquí el espacio Y hacer el like Para ya Quitarme de ese pendiente Pero primero voy a desayunar Chicas, ya estoy haciendo mi cafecito Y déjenme mientras acompañen Aquí Recoger el cuarto Porque sí está un desapalle Y déjenme ver quién está haciendo aquí el boleto Y vean chicas Me traje la raquita que tenía en la cocina Con el horno Para acomodar aquí Pues este es mi Mi maletín de los faciales Para mi emprendimiento de Marqué Y ahí son papeles y cosas que ocupo Para la impresora Y aquí son más cosas para lo de Mi negocio Así que pues decidí Y tráeme la raquita para acá Porque dije Acá no es más práctica Y más útil Que en la cocina Y ahí tengo Ahí más o menos Voy poco a poco Organizando el despapalle Al menos aquí tenemos Un poquito más de espacio Dejen guardarse Porque el enano deja sus Garras Por todos lados Deja su ropa Donde primero Es el pleito con el diario De que no organiza nada Yo le digo Guarda tus cosas Y él le va Le cuelga Se le va jugando Se le va en su juego Con sus juguetes O con la tele Y se le olvida Lo que tiene que hacer Como aquí Ya ven que ayer En el video que les poste Era el lunes Le dije el domingo Pon aguas en la noche Porque ya se lo quedaban Se le olvidó Ya cuando llegamos de la escuela Como yo no estuve tampoco En toda la mañana Llegamos Y iba a agarrar agua Y me decía Mi mami no puse las agua Leopor Y ya sabes Que no te toca Así que Yo no sé Si ustedes lo hagan Pero yo sí Me gusta darle Como sus deberes Como sus obligaciones Se podría decir En la casa Para Pues para irlo incluyendo ¿No? Para que él se siente Incluido Para que no se sienta Con sentido De que Ay mi mamá Tiene que hacer todo O así ¿No? Me gusta Como darle a él Sus tareas De que tú tienes Que hacer esto Tú tienes que ayudar En esto Y para que Pues él vaya Familiarizándose Con las cosas De la casa Porque pues Ya ahorita yo Cuando No trabajaba De todas maneras Lo ponía también A él A que hiciera Cositas Déjenme Empiezo a organizar Aquí Este es Papá Ahí Tiene que hacer Bien chicas, ahí más o menos ya quedó Yo trato de usar Como les digo, lo que ya tengo en casa Ahorita no quiero estar comprando más Decoración, acá está el gordito Y ahorita lo voy a sacar porque aquí ya sales a jugar Les digo, yo trato De usar más o menos lo que ya tengo en casa Ahorita no quiero llenarme de más Cosas porque Pues uno no está en su Casa propia chicas, en verdad que es un Lío andarse mudando y andar Este, pues a veces Tirando un montón de cosas porque Se te maltratan o se te quebran Entonces pues ahorita Eh, ya vieron que hice La compra para primavera De allí utilicé las cosas Que ya había comprado para primavera Y solo agarré algunos toquecitos para Ahora esta nueva decoración Y pues así chicas Tratar de hacer las cosas con lo que tenemos Para ahorrarnos Y para no tirar cosas también Porque es mucha contaminación también chicas Así que Soy tacaña Como algunas personas Conocidas en mi familia O en mi familia dicen Pero Pero yo trato de hacer las cosas como les digo A mi presupuesto Y a que se adapte a mí Así ustedes también chicas Traten de ser Y tener todo bonito Arreglar Decorar Decorar Pero hacerlo como a su presupuesto O sea no te estés Luego estresando Porque Ay quiero tal decoración O eso Aquello En verdad que a veces Luego las personas Malgazan su dinero Solo porque Ven tal cosa Y pues ya también Ok Lo voy a poner en mi casa Y a veces Pues si se puede Ok Se hace Si no Tú puedes hacer las cosas Hay muchísimos videos Donde tú puedes elaborarlos Pues los de esos candelabros Para velas Hasta charolas Bueno Un sinfín de cosas Con cosas reciclables Que tienes en tu cocina O que puedes conseguir fácilmente Así que Hay que buscarle la forma chicas De pues ahorrar Y mantener huella en nuestro hogar Así que Empecemos Así que es lo que voy a hacer Esta temporada Esta colcha ya ven Que la voy a comprar en Didis La temporada pasada La agarré y dije Ok Me va a servir para Navidad Y para 14 de febrero Para la temporada esa Pero pues la decidí poner ahorita Porque no he ido a buscar Bueno ayer la estaba preguntando A mi esposo Porque yo Yo le tengo que tomar Para hacer a él Chicas Dije que Le sé que a veces Dice Ay no Es que estos colores de cortinas No O así O a veces nos turnamos Ok Yo compro un color Para esta temporada Y para la próxima decoración Pues tú compras el color Que a ti te guste ¿No? Y así Porque a él sí A él sí le gusta Tomar para hacer en la casa A él sí le gusta Poner su opinión Para las cosas De decoración Y eso que A veces compro Y me gusta Me gusta que Pues él también se incluya No nada más Es de yo Ser la que ande allí Poniendo algo A veces Fíjense Cuando hice la decoración En primavera Pues yo solo compré Ciertas cositas Y pues no No compré Como el cuadro Que tengo ahí en la sala No compré Este No había comprado Cojines No había comprado La mesita Que tengo en la sala Y otras cosas Agarré también Bueno A varias cositas Así Yo le había comprado Las cortinas Algunos Las charolitas Y eso Que yo pues con eso Dije voy a hacerlo Y él me dice Oye No has comprado Nada para decorar Dice esto Se ve muy feo Y en ese rato Le dije no Pues vámonos Vámonos arroz Y ahorita agarramos Algo Y si en ese ratito Me lo llevé Y ya pues Agarré más y menos Las cositas Que yo veía Que me funcionaban En la casa Y que pues me iban a servir Para varias decoraciones Y yo voy a aprovechar Porque si ya nada más Yo compro ciertos detallitos Y pues agarré Como la mesa Agarré cojines Agarré el cuadro Agarré el espejo Agarré varias cositas Así Que yo sabía Que me iban a servir Para muchas decoraciones Y ahí yo nomás Me preocupaba Por agarrar pues detallitos ¿No? Como decoracioncitas Jarroncitos Y eso Ahorita estoy en la espera Chicas de Shane Que no me ha llegado Estoy esperando Como les dije Decidí comprar fundas Porque Shane pues Solo vende fundas Yo no oye Que vendiera el cojín Pero dije Bueno No tengo espacio Allá tengo lleno Lleno de las Cosas de la playa Las sombrillas La casita Sillas Abajo está lleno de ropa Allá está lleno de cosas De maquillaje Lleno de ropa abajo Al closet del lado Está también llenísimo De cosas De colchas Cosas del bebé Bueno Con marqueta Porque decidí poner ahí Las aguas Para quitarlas De allá Que se estuvieran viendo Decidí poner ahí Todas las bebidas Y eso Entonces no tengo Mucho espacio Dije ¿Dónde voy a estar Refundiendo cojines? Si voy a necesitar cojines Para diciembre Para la temporada Pues de navidad Voy a necesitar cojines Para la temporada De toño Necesitar cojines Para la temporada De catorce de febrero Voy a necesitar cojines Para primavera Voy a necesitar cojines Para verano Entonces dije ¿Dónde voy a estar Refundiendo tantos cojines? Si no tengo espacio Para meter tantas cosas Y pues vi que Shein vende a las fundas Dije ok Voy a buscar Del tamaño de mis cojines Y sirve que Pues mis cojines Se pueden lavar Los lavo Y reutilizo El cojino O sea ya cuando De plano se vea Feito Pues ya se Se tira eso Y se cambia Por uno nuevo Entonces pues Decidí hacer eso Decidí Espero les esté gustando Mi forma de decorar Porque pues Quizás no estamos Acostumbradas A ver el típico video De que Ah voy a la tienda Agarro todo Y solo vengo y acomodo Pero no Yo quiero Darles como una forma Más real Porque yo sé Que se puede decir Que el 80% 85% De las personas No tenemos Espacio para meter Tanta cosa No tenemos Presupuesto Para estar comprando También tanta cosa Entonces yo quiero Darles Pues cosas Reales Y accesibles Para mi se me hizo Muy accesible Eso de que Shein te vende Las fundas De la temporada Que tú quieras Encuentras en Shein El montón de funditas Para tus cojines Solo pues Búscate unos cojines Porque si creo que Solo tienen Tres tamaños De cojín De fundas Para cojín Entonces Solo búscate unos cojines Que sean del tamaño Más o menos De las fundas De Shein Y ya Se soluciona el problema No vas a necesitar Espacio para meter cosas No vas a necesitar Gastar de más Porque valen Como el más caro Por muy detalloso Que sea Que tenga Así costura Que es un cojín Que es un cojín Que sale a 7 8 dólares El más caro Entonces un cojino No lo encontramos En ese precio Chicas Yo los que compré Me agarré Los grandes 22 Y dos Creo ya Con tazas Y los chiquitos Venían en la sala Entonces pues Esos no los tuve Que comprar Y al igual Aquí ahorita Estoy buscando También una Cobija Quiero una Que sea como Con hojas de otoño Y beige O que sea Toda así Como el cobertor Este color naranja Lo que estoy buscando Ahorita Pues encargué Mis cojines Para mi cojincito ese Mi funda Y mi funda Para los amados Y acá Las cortinas También ando viendo Yo creo Yo quiero cambiarlas Pero a mi esposo No le gusta cambiarlas A él le encanta Que cuando se duerme En el día La cierra Y pues se ve Todo oscuro Porque son Bien oscuras Entonces le digo Que lo que voy a hacer Es comprar La que va El tapiz Que va Tras de la cortina Para ponerla En cualquier color De cortina Y pues al cerrarla Se vea oscuro Es lo que voy a hacer Para poderla estar Cambiando Porque a él no le gusta Que le quite Las cortinas negras Entonces Pues es lo que voy a hacer Ahorita Yo creo que el viernes El viernes voy a ir a eso A ver Todo eso De cortinas Necesito Dos juegos Para la Sala y el comedor Bueno Necesito un juego Para cada lado Y uno para aquí La del baño Ya la tengo La agarré también Esa vez que vamos A cumplir las cositas Me hallé esta cortina Que dije Esta me va bien Para la siguiente temporada De otoño Pues ya la tengo La del baño Del baño Solo me falta Algún detallito Para la decoración Quiero He estado Friegel y Friegel Me ha ido No hemos hecho Los cuadros Yo acuerden Que les dije Que íbamos a hacer Los cuadros Para las fotos No los hemos hecho No hemos hecho Quiero unas repitas Allá en la En el baño Atrás de la casa Tampoco Me las ha puesto Bueno En el video Vieron el de la cocina Bueno Ahorita que vayamos a diseñar Van a ver Tengo una puerta También que se cayó Hace como dos semanas Se cayó Y no me la arreglado Entonces pues si Hay muchos detallitos Que tengo que arreglar En la casa Ya le dije Cuando vayas A Juan de Pop Tráeme tornillos Y ya pues Yo la arreglo Pero se llevó Mi taladro Yo tenía Un taladro aquí También Ya no tengo taladro Ya no puedo andar Yo arreglando Pues necesito Estirle O traíte las cosas O arreglarlas Pues ya A lo mejor le digo Arreglélas Entonces pues Andamos haciendo eso Chicas Vamos a desayunar Porque ya van a ser Creo las 9 de la mañana Que las son Ahí acá traigo Sí Van a ser las 9 Son las 8 8 33 Así que Vamos a desayunar Y pues ya Ahorita le seguimos Hoy no voy a hacer Qué hacer Solo voy a Solo organizé Ahorita también voy a organizar Nada más la sala Allá limpié A fondo todo Esa limpieza Completa De puré Todo lo que Iba a sacar De basura Limpié Refri Limpié estufa Limpié baño Eh Hice todo No me faltó nada Creo que así No me faltó nada Arreglé la cena Limpié las cenas Entonces ya hoy Nada más voy a organizar Yo organizé aquí el cuarto Eso lo dejé ahí Porque lo voy a ocupar Ahorita que grabe Ya como de aquí todo Y ya nada más Ahorita voy a ir a organizar Sala La cocina siempre la tengo limpia Porque la cocina siempre me gusta Que lo que se ensucia Limpiar Y ya Que la cocina esté libre Porque De comer a cada ratito Queremos comer Y no me gusta ir a hacer A cocinar algo Y que se la cocine Toda llena de trastes Asombrosa No me gusta Me estreso Estar en un lugar Trabajando Y que esté Por ningún lado Entonces ahorita Lo que voy a hacer Es organizar la sala Y de una vez Ya pasamos a Cerca de desayunar Porque ya tengo hambre Y el gordito ¿Quieres? ¿Vas a comer bubito? ¿Sí? ¿Comemos bubito? ¡Mente! ¡Mente! Ya te voy a sacar De ese pinche En cielo Sáquenme de la cálcel A mi chingarra marre A chingarra marre Me tienen encerrado A mi Eh Ya me sacaron De mi cálcel Ya voy a andar Tilándole A mi mamá Todas las decolaciones Y todo el desmarre Todo el desmarre Ya voy a andar yo tirando Porque a mí No me gustan Mis juguetes A mí me gustan Las cosas que pone Mi mamá a ella Mis juguetes No me gustan Que mi amor Gigi ¿Quieres huevito? ¿Bobito? ¿Vamos a hacer Uno bobito? ¡Córreme! ¡Ay, Dios mío! Ponte a jugar Dejame desayunar Ay, déjenme Cierra acá las puertas ¿Por qué? No vean eso Eso es Un despapache No me voy a dejar La cabezza Porque se vienen Tumpar cosas Y luego me va a tener Que se corte Con algo Que A lo mejor Le cierro todo Cierro la del baño Cierro todo 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 Y así El arno Que ha visto libre Un ejemplo Como aquel sillo Porque me encanta Andar ahí En la bicicleta Metiendo la mano Y dándole vuelta A la rueda Y me da pendiente Que luego Se lastime la manita Listo Vean Mandaron Este cajón Para regresar Los modems Y eso Del infiniti Aquí no se agarra El concas Y a mí la verdad Me encantaba El concas Puedes manejar Tu internet Desde la parma De tu teléfono A veces El enano Me hacía enojar Y pues le quitaba Nada más El internet Rápido Y pues ya no jugaba Y ya Ya no se No me estresaba Y con ese internet No Con ese internet Tengo que andarlo Siguiendo Para quitarle el juego Ahorita ya agarré La aplicación Del Nintendo Para poderse Lo bloquear Ya agarré La aplicación Del Nintendo Para poderse Me llegó Una notificación Dylan Dylan usa Este teléfono Para hacer Suscriptor Y me llegó Que no sé Quien le Yo me gusta Un video Este Les decía Que me gustaba Mucho el concas Por eso Porque puedes Organizar tu internet Desde casa Desde tu teléfono Aparte Que si se está Trabando O algo rápido Puedes también Pedir ayuda Y te lo arreglan Y ahorita Con el que tenemos Es de Dish Y hay Porque es El contrato Con Dish Pero el Dish Tiene otra compañía Aparte Que es la que se encarga Del internet Y es un mío Tienes que andar Hablando Dish Y se habla Otro lado Y luego Ay no Te tardan días Si está fallando Algo Y ya Es un despapalle Bien dijo mi esposo Ya te vas a sentir Como en México Si se siente ya Si se siente Es un despapalle De todo Tienes que andar Organizándote Si ocupas algo Como les digo Eso del internet Es bien difícil Tienes que durar A veces hasta un día Dos días Sin el internet Porque la persona Que viene a arreglarlo No tiene tiempo No tiene Tienes citas Tienes citas Ya muy programadas Y no tienen espacio Entonces es un lío Aquí con el internet Y todo eso Y con CAS No entra para acá Con CAS No sé si entra Los Ángeles Pero para este lado No La muchacha me dijo No tu código de área No entra para nosotros Y pues lo cancelé No me cobraron nada Porque apenas tenía Como Cinco meses Que lo había puesto A mi nombre Porque estaba El nombre de mi esposo Y lo cancelamos Cuando nos mudamos Con mi cuñada Y después Pues vimos Con las clases De los niños No alcanzaba el internet Y se nos saturaba Y nos trababa la tele Y bueno Porque el internet No nos alcanzaba A las megas Entonces no me tocó Podíamos agarrar Un paquete más grande Pero pues es mucho lío Que cambiaran ellos De paquete Y todo eso Así que dije Mejor agarro Mi clube internet Ellos que tengan internet Y nos dejamos de líos Cualquier cosa Yo me llevo en mi internet Y no hay ningún problema Entonces lo volví a agarrar Tenía como cinco meses Y dije Pues me van a cobrar Si no lo voy a poder Agarrar acá Pero no Y tenía como Desde enero Es caja No Perdón Desde marzo Esperando la caja Para mandarles Los aparatos Porque ya me estaban diciendo Que me los iban a cobrar Y que no sé Que les dije No pues Voy a ir a mandar una caja Porque tampoco Tengo unos cerca Como para decir Voy a ir a UTS A dejarlo Tengo unos Hasta Los Ángeles Y pues no chicas Para mí es muy difícil Ir hasta allá No está tan lejos Está como a 20 minutos Pero yo no manejo Entonces Con los niños Imagínense en la caja Los niños Andar en el bus O en Uber Mi esposo Descansa solo El domingo Entonces El domingo Está todo cerrado Ni para qué Les dije No pues yo no puedo Yo lo que tengo Cerca es una CVS Y si toma manos La caja Pues yo puedo Mandar el paquete Y sí No me mandamos la caja Pero lo que tenía Es de marzo De marzo Esperándola Y apenas La semana pasada Me habló otra vez Y un muchacho Me dijo Lo que pasa Que estamos esperando El parato Le dije Ok yo estoy esperando La caja Porque me quedaron De mandar la caja Desde marzo Y no me han mandado nada Entonces Como a los tres días De que me habló Llegó la caja Pues hoy la tengo ya Para Para nada más Que llegue a chancita Llevarla aquí a las CVS Pues ya no les he hecho Tanto chisme Porque a los de ayer Se me hizo bien bien largo Y no lo puedo bajar De menos de una hora Chicas Trato de que Le corto Le adelanto Y no baja Y no baja Porque ahí Pues mucho chisme bueno Así que No puedo dejarlas Con la mitad del chisme Nada más Y partidos de la otra mitad ¿Verdad? Pero bueno Déjeme Me hago mi café Para que no esté tan caliente No No lo gusta el café caliente Me dicen En el trabajo Me dicen La señora Que porque Ya no le pongo Y yo no me gusta Le digo que no me gusta Que el café Ni la comida Sea súper súper caliente Porque No me lo tomo a gusto Cállate Y me ayudé a crecer En mis tacitas De Halloween Y de De Día de Muertos Y mi tacita Esta se quebró Ayer no sé Si ayer les comenté Se quebró La del Día de Muertos Y estaba bien bonita Vean Pero se agrietó Y no sirve ya Para café O sea para decoración Porque está bonita El viernes voy a oír Yo creo que sí El viernes voy a ir Otra vez a Night Night Y este Voy a buscar otra vez Otras tacitas Voy a agarrar Aunque sea Había una de hojas Yo creo que me voy a traer ya esa Porque me gustó Pero Pues sería también La del Día de Muertos Así que dice mejor eso Pero ya ahora sí Voy a agarrar La de hojas Y le voy a agarrar Otra de calabaza Al Dylan Porque está con picor Porque ahora sí taza Que no tiene taza Porque Vean Esto también es Este es el Día de las Madres Por eso voy a usar ahora Este Y él no tiene taza Me jode Porque no tiene taza De Jonah De Iron Man De los Avengers Pero se quebró Con la movida Y nos vamos Salimos Pero nunca Nos empezamos En buscar Su taza Porque le gusta Tener su taza personalizada Para su chocolate Dice Porque si tú compras Taza para ti Para las temporadas Mami León Y todo eso Porque no me compras Taza para mí De mis caricaturas Dice Mi gordito Y ya El gordito Ya ya Me voy a usar Pero brazo Listo Y ya No sé Como no se incape Bueno Miren Siento acá Yo no tengo Y La cámara está Para otro lado Bien Voy a ponerle Leche Le pongo de las dos Porque me gusta Una le da salto Y la otra Me lo ayuda Que se enfríe Mi esposo Estuvo dando En tomar café frío Todos los días De la tarde Y me da Que acabó La crema Tengo dos Mis sabores Pero ya casi Se acaban Con los dos Y a mí me gusta Valerle dos Para que me enfado Yo como con los Para que me enfado Del mismo sabor Y el Mmm Yo no tengo eso Y voy a hacer Unos Panque No Ya son para dos French toast No cancés Bien Esto va a estar Toda loca Necesito prender Los dos Quemadores Para que Funcione Aquí Quedó Por algo Ay no Yo cesarme Un French toast Un pancake Un chef Una sincronizada Un huevito No yo qué Pero yo Como me hice Un French toast Un委 El queso se ha echado de bien rápido Vean, antes se agarraba del pan gringo Pero del queso de paquete café No sé si es horneado o no Pero una vez no había y me pusieron este en Walmart Me lo cambiaron Me gustó más este Está bien pachoncito Dilléfico Y ya siempre pido mejor de este De no agarrar los de bingo Aparte de que la de banalita está más grande Está más gruesa Y más pachoncita Me voy a hacer Yo creo que tres Porque Y las son Me casi son Yo sé que los hago Porque no tengo que empezar a comer hasta las nueve Chicos Con el ayuno intermitente Ok, dejo de comer a las nueve No, perdón A las ocho Sí, a las ocho dejo de comer Y vuelvo a comer hasta las nueve de la mañana Y pues me ayuda porque es el horario que tengo en el trabajo A las nueve cuando salgo a mi primer break Ya me tomo un café Con alguna galletita A veces tengo y con pan Ay, ya no tengo platos Ya me perdieron todos los topes Ay, estos muchachos De hecho cuando los hago, ¿verdad? No recuerdo Si se dice No, pues ya Les doy la receta de nuevo Sí, ya les he dicho Déjenlas bajo un poquito Para que se vean La receta Bien, yo nada más pongo un huevo Porque pues se lo hago para mí Solo pongo un huevo Y lo hago muy rústico Porque no Un poquito más que el tenedor Para no sacar la batidora Ni el batidora Le pongo Whippy cream Que es crema para montar Como para los pasteles Como un chandillo O así Como la conozcas Le pongo canela Esto sí le pongo mucha Porque me encanta Que tengan ese saborcito a canela Mucha canela Puede ser Que pongamos Que sea como Un cuarto de taza de Whippy cream Un huevo A una media cucharada De canela Porque me gusta mucho Ya canela es al gusto Y le ponemos Como una cucharada De vainilla Esencia de vainilla Mexicana Para que le sepa Bien buena Porque yo he comprado De otras marcas Que no es mexicana Y la verdad No sabe igual No te le da el mismo sabor A los postres Así que yo Esta es la que me encanta Yo digo que es mexicana Yo digo que es mexicana Porque yo era la que compraba También en México De la marca Molina Tiene bien concentrada Y yo he comprado otras Y no está tan concentrada No No te salen tan buenos los postres Le pongo dos de azúcar Yo sé que van a ver si Las que no les gusta Las que no les gustan Las que no les gustan Ay Es mucha azúcar Pero esa también Ya puede ser a tu gusto Yo le pongo dos Porque necesito agarrar energía De que tengo doce horas Sin comer nada Y igual mis comidas Ya no son tan grasosas Ni así Entonces sí Y sí se siente el bajón Por eso trato En mi desayuno Trato como de Comer lo que más me gusta Si quiero una hamburguesa Me la como Si quiero una pizza Un rasgo Una pizza Porque donde vamos a comprar Las están así Son como individuales Me la como también O así Trato de en la mañana Comer lo que más me gusta Que sé que Es más grasoso O es más dulce O tiene más carbohidrato Y ya en la comida De la tarde Y en los snack Pues ya Frutita Verdurita No tanto abrazo Y no me coigo también Así que digan Apenas empecé Tengo como Quince días Que empecé así Antes nada Lo que hacía Era que Trataba de no tomar Tanto en soda Tomar solo Como cuando salimos A comer Y aquí en la casa Pues sí tomo Pero tomo Como de ese suero Que le llaman Que es hidrar Con tehuacán Con tehuacán Pero ya Quité así De plano La boca Y eso No como ya Tanto chocolate No como Tanto dulce No como Tanto pan Con eso Que me encanta Vamos a ver Ya no es tanto Así De Burriata Y pues Sí me ha ayudado Me ha ayudado Bastante Porque No cabe Ni ropa Bien 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 No se me ve La panza Hasta acá No se me veía Hace unos meses Cuando me alivié Del bolito Y de Dilan Sí me causó Más trabajo Bajar Pero de Dilan No No cuidaba Nada De Dilan Dime No ya Fuente Cállate Y no cuidaba Nada Ni alimentación Ya Me valía Y vean Esto me va a alcanzar Bien Para los Tres panes Listo Mi tope En puras Saberías Se le va A ver Chicas Ay De nada Más Pones poquito Mantequilla A comer Los abiertos Y Los estás cuidando Que se cosen Por los dos lados Yo los pongo Por un lado Ya más Bajito el fuego Para que se cosa Bien el huevo Por dentro Porque no me gusta Que quede aguadito El huevo En el pan Y Mientras Voy poniendo Fruta Para picar Y Dejame Agua el huevito Del huevito Cuando yo chicas Me dormí Y este No le empecé a dar Trozos de comida Desde muy chiquitito Porque me daban ñañas Ustedes saben Que es bien diferente Como si se me llegaba Un cacharro Algo así No sabía de qué Entonces me daban ñañaras Darle como comidas Así Chiquitito ¿No? Antes de los seis meses Y no se probaba la carne Está Apichí Y Y vean Así quedan Bien doraditos Ahora sí Le voy a poner Bananar Está bien Con fruta Pero Curta Se usa traerme La fruta Hasta el último día Que trabajo Pero Como no teníamos Nada de plátano Me traje unos Para los que Me han dado Después se alcanzaron A madurar Pero Vete así Con eso Ok Lía ¿Quieres popa? ¿Popa? ¿Sí? ¿Qué? Dime Yo no sé Qué quieres Dime Popa Mamá No Dime Yo no sé Qué quieres ¿Qué quieres? ¿Eh? Te hablo ¿Qué quieres? Yo no sé Qué es lo que quieres ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres? Dímelo Mi amor ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dímelo Mi amor ¿Eh? ¿Ya te hicimos canción? ¿Sí? ¿Ya te hicimos canción? Te vamos a decir ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dímelo Mi amor ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dímelo Mi amor ¿Sí, Lía? ¿Achimo a canción a Lía? ¿Achimo a canción a Lía? ¿Le ashimo a canción a mi papá? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Uy, ya le dio sueño Ya va a dejar descansar a mami un ratito ¿Sí? ¿Ya vas a ir a la yuyu? Me encanta lo que hace con los dulcecitos Me encanta ¿Sí, papá? ¿A vas a ir a mimir? ¿A la yuyus? A la yuyu La patita del bulo Uy, déjame checar qué hora sale Dylan Porque creo que ahí sale temprano también Sale temprano el Dylan ¿Quieres una fresa? ¿Sí? ¿Quieres una fresita con tu comida? ¿Una fecha de poste, papá? ¿Una fecha de poste? Y ahorita te damos tu comida también, ¿ok? A ver si ya se enfrió Vamos a ver si ya se enfrió Vamos a ver si ya se enfrió Y mientras se enfrió ¡Salud! Jesús le ayude Que su papá le ayude, oiga Hola, diles Hola, diles Fresa No ¿Por qué lo tiras? Fresa Fresa No La mena Yomi 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 Cómetela No No, niña Cómetela Fresa Y vean, ya nada más los pongo Ay Ay, ay, ay Uy, mielecita Rico, rico, rico No 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 Pues Cómetela Nada más Estás tirando Cómetela No, al revés Así Así Yomi Chicas, así quedó mi desayuno Tres manes franceses French toast Creo que eso se dice Con fresita, banana Y miel de maple Un cafecito Y ahí está el del gordito Su huevito Jitomate Y se está comiendo ahorita una fresa En lo que se le enfría el huevito Estamos más bien peleando Para que se la coma Porque Este niño Tira más bien toro Toro, 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 toro Tila Por atrás no Por aquí Aquí Am Yomi 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 Cómestelo Bien Bien chicas Ya puse a dormir al gordito Ya voy a limpiar Porque vean Hizo ahí su Hizo ahí su cochinero de comida Eso es su tiradero ahí de comida Más lo que tira que lo que come Y ya ahorita Ya lo llevé a dormir Porque ya empieza Acaba de comer Y empieza a llorón Y a tallarse los ojitos De que como lo levanto temprano Para llevar al enano a la escuela Pues ya Ya son las 9 52 Vean ya casi las 10 El enano estaba revisando ahorita su Horario Y hoy si sale temprano Hoy sale a la 1.18 Así que me voy a parar a arreglar aquí Solo voy a limpiar cocina Ya tengo toda la casa recogida Como les dije ayer Hice limpieza profunda en toda la casa Y ahorita solo voy a limpiar la cocina Que fue lo que sucedió ahorita para el desayuno Y me voy a ir a Facebook Vayan síganme Voy a hacer un like Porque tengo ahorita una rifa pendiente De Mary Kay Todavía me quedan varios números Y quiero ver si saco algunos ahorita en el like Y para ya hacerla Porque ya casi nos sale el mes Ya estamos a 24 Y yo todavía no la hago Y quiero hacerla ya Así que ahorita lo que voy a hacer Limpiar aquí Irme a Facebook Recuerden que Trataré todos los martes Estar haciendo like en Facebook En la página de Makeup and this glam No Makeup Andy Guerrero Esto es como le pusimos a la página Allí Me voy a pegar el sketch Del Dylan Porque Olvidar los horarios Y ando aquí Ya estábado La cocina Y pues estos son nuestros días De mamá normal Chicas Ya mañana Me toca ir a trabajar Trabajo Miércoles Jueves Vuelvo a descansar el viernes Y vuelvo a trabajar Sábado y domingo Trabajo temprano Así que No hay Me agradó El turno Porque No hay problema Si tenemos una salida O algo Yo salgo temprano Y podemos ir a donde Tengamos que ir Si hay un manquista O algo Podemos hacer Porque Dentro temprano Es algo temprano Así que No necesitamos Este No hay ningún problema Con el trabajo Y la salida Y me conviene Trabajar el domingo Porque así El domingo Mi depósito Cuida a los niños Entonces yo Me ahorro un día De 20 kilos Y el un día No lo pago Y él se queda Con los niños Y se descansa Su día Y yo nada más Pago tres días Pues me abriendo Más un cheque Porque Ustedes saben Que con niños Es bien difícil Trabajar No Muchas personas Dejan de trabajar Es mejor Se dedican Solo a los niños Porque Pues no conviene Chicas Si les Dejas tu cheque En el cuidado Y Y se les difícil Trabajar Solo Para pagar Que disfruten Sus hijos Pues no tiene sentido Pero yo Gracias a Dios Este Mi cheque Sale más o menos Bien A pesar de que No trabajo Muchas horas Está en un chequecito Bueno Y como les digo Pues ya solo pago Por el bolito Porque Porque No hayas Que pago Las cuerdas Así Ya no Guardar En mi Y pues ya Solo voy a pagar Por el bolito Treinta Dólares El día Así que Mi cheque Pues ya Me va a rendir Más En sí Mi cheque Que me quedaba Solo la mitad Y ya Le empecé En un pelo Así ya Le entrego White piece Les decía Que Mi cheque Solo me quedaba La mitad Porque Pues ya Paga la niñera Para los dos Ahorita Que le ganamos Estaba en clase Pero pues ya Ya ahorita Ya solo voy a pagar Por el gordito Y pues ya Me va a rendir Porque ya Mi cheque Me va a quedar Voy a pagar No cuantas partes Del cheque Por el gordito Por el cuidado Del gordito Y ya me va a quedar Tres, cuatro partes A mi Y pues Pues me sirve Chicas Porque yo Este Lo que gano Me sirve Para pues yo Estoy comprando Las cosas Que me gustan Porque si Me estresa Estar Pidiendo Para todos Y más aparte No solo Le estar pidiendo Sino que Pues si te limitas Más Porque pues Con un solo sueldo Sacar todos los gastos Si te limitas En A veces No ir a ciertos Lados Porque hay que pagar Renta O Porque si Así estábamos Como en la semana Que había que pagar Renta Pues tratábamos Deberíamos salir Así fin de semana Y eso Porque pues Hay que pagar Renta Y para que no se sintiera Tan feo El fregadazo Del dinero Que salía Y pues ahorita Ya nos Pues ya con la entradita Mía Quieras o no Nos ayuda A salir No privarnos De eso De disfrutar Una salida Con los niños No sé Cuando salimos Comprar Lo que se nos Antoje Todo eso Te da mucho Beneficio El tu trabajar A pesar de que Tengas que pagar Cuidado Si te da beneficio Aparte De que tengo Que trabajar Les digo Si te da mucho Beneficio El tener Una entradita Extra ¿No? Este Yo ahorita Pues tengo La entradita De mi trabajo Seguro Más aparte Lo poquito Que va quedando Ahorita De mi emprendimiento De Mary Kay Que espero Pues más adelante De hacer un poquito Más Y así Me gusta Les digo Esa marca Me gustó El producto Me gustó La temática De la empresa Me gustó La marca Y más que nada Porque te da La ganancia Te da la mitad O sea No es de que La empresa Se quede Yo he vendido Topper Chicas Yo he vendido Nice Que es como Jollería He vendido Colchas De Vianney Íntima He vendido Zapatos Andrea Clás Terra Castalia Todo eso Y sinceramente La ganancia Es más Para la empresa Que para la vendedora Y yo recuerdo Que pues De los zapatos A veces Te venían quedando Veinte Treinta pesos Porque soy de México De un par Entonces Toda la ganancia Va para la empresa No tanto para la vendedora Y este Y las colchas De igual manera Te van quedando A ti Por cada colchita Algunos Treinta Cuarenta pesos Eh Del topper Del topper Lo que te ayuda mucho Son los regalos Que te dan a ti Que si ya es una venta Completamente para ti Por decir Si yo vendo En aquel entonces Eran mil ochocientos Ahorita no sé cuánto sea Eran mil ochocientos Toda la Todo el Para ganarte Todo el regalo Del topper Y pues eran muchos trastes No era todo Toda una colección Entonces pues ya tú Les sacabas A esa colección Tus dos mil pesos Pero también Para acomodar El traste A veces es difícil Porque no tienes Mucha conocida Que le gusta Comprar mucho traste Y menos traste caro Entonces sí Como todo El nice El nice también Te da bien poquito El nice te da El veinte por ciento Bueno en aquel entonces Que yo vendía hace Cuatro años ya Eh Te daba el veinte por ciento Veinte por ciento Para ti Y así va subiendo Pues ya Treinta Lo máximo que llegabas Creo que era como El cuarenta por ciento Ya pasas tus viajes Y no sé qué tanto Pero pues sí O sea Estaba difícil Agarrar algo así Subir en la multiplataforma ¿No? Este Y Lo que veo del nice Que es algo Que toda mujer Usamos diario Que vas y compras en Ultra Vas y compras en Afuera Te da Una ganancia Una ganancia Se puede decir Igualitaria Porque la empresa Se queda con el cincuenta Tú te quedas Con el cincuenta Y el cliente Para el tax Entonces Te quedan cincuenta Por ciento De ganancia Entonces Te me hacen una empresa Con una temática Bien igualitaria Para el vendedor Y para ellos Que te den la mitad Y ellos Te quedan con la mitad De la ganancia Es algo Que digo yo Está súper bien Para la vendedora Porque la mayoría De las marcas Te dan sólo Veinte Treinta Máximo Cuarenta Y es muy rara La que te den Cuarenta Y O a veces Tienes que pagar Aparte Tú el impuesto Y todo ese show Entonces Pues es bien práctico Como les digo Me gusta El emprendimiento De la marca Mary Kay Y pues aquí andamos Chicas Que ando le ganas Esperemos Dios pues Todo siga bien Y pues Nos vaya bien En este nuevo emprendimiento Me gusta Por eso que les digo Que es una empresa Con metas visibles Metas reales Es una empresa Con Muchísimas Ayudas Tanto para ti Emocionalmente Porque en realidad Que El estar en los grupos De apoyo Te ayuda muchísimo Como enfocarte Como echarle ganas Como Emocionalmente Tú también Como trabajar Tu mente Y decir Bueno yo también puedo O sea Aparte Mi grupo de apoyo De chicas Super buena onda Pura buena vibra Entonces Si me ayuda mucho Como les digo Yo no soy muy sociable Aquí no tengo Mucha gente conocida Dos Tres Conocidas Nada más Entonces Si me está ayudando Mucho en eso En que Pues es un ratito Que yo me distraigo Que dejo a los niños Y Ellos Pues Como las junto Yo no voy Y su papá se queda con ellos En las ventas Pues yo las hago Donde anden Chicas Yo en mi trabajo Con mis conocidas En Facebook En Instagram Pues aquí en Youtube Ya también las estoy promocionando Este Y Donde anden A veces ando en la calle Yo ya lo traigo En mi mantillera Traigo libros Traigo tarjetas Traigo Volantitos Y A quien yo veo que Puede interesarle Porque muchas veces Si te le arrimas a la gente Y te hacen decir fuchi Pero yo trato como De ver a las personas Si la persona viene Maquilladita de su ceja Aunque sea Si se ve Pues así no Que le guste Verse bien Entonces son las personas Que yo me arrimo Porque sé que son las personas Que le puede interesar Lo que yo les voy a decir Lo que yo les voy a ofrecer Porque Es así Como Para mí Les digo A mí me está Me está ayudando No solo En mi piel No solo En verme bien Con mi maquillaje Sino que me está ayudando No solo en los ingresos Sino también A yo desenvolverme Más como persona A ser más sociable A no ser tan así Tan tímida Tan corduida Porque usted sabe Que me veo Wee-wee-wee-blah-blah-blah Pero yo en persona Soy muy diferente Sí hablo como En mi familia Y eso Pero ya sí Con personas Como que yo no conozco Muy a fondo Y eso sí Soy más Callada Como que me Porque no soy una persona Me gusta hablar Y hablar Y hablar Sin pensarlo O sea Me gusta Hablarte de un tema Que yo sé Que nos va a interesar A ambas Y que Pues vamos a estar Un rato a menos O sea No hablar solo tonterías Que quizás solo Bueno Quizás parezcan tonterías Para la persona Que estoy viendo O Y para mí no Entonces eso Como que no Como que por eso Mejor me quedo callada Solo oigo la plática Y ya Donde veo que la plática Pues está interesante Y es algo que me Que yo sé O que yo Puedo Proporcionar Algo de información O O mi comentario Pues así hablo Pero así que yo digas Que estoy Como en el grupo de apoyo De Markey Me gusta oírlas Porque así Ellas son Les digo bien amables Les digo buenas ondas Y todo el tiempo Lo que Quieres preguntar Yo Me enfoco más En oírlas a ellas Porque ellas son Las de la experiencia Entonces Yo apenas voy Empapándome en el tema Si se da maquillaje Como yo les he dicho Pero no sé De ventas No sé Cómo cerrar una venta Cómo hacer que el cliente Le interese El producto Entonces ellas son Las del tema Las Ellas son las expertas En este tema Entonces como les digo Yo mejor escucho Y ya conforme la charla Pues ya yo les pregunto Mis dudas Porque pues yo no No soy experta En este tema Voy empezando Y quiero empezar Con el pie derecho No porque se da maquillaje No porque sé De cosmetología Y todo eso No voy a sentirme Como que Ah yo sé todo No No Yo soy nueva En este ámbito De las ventas Y yo quiero Ok Si tengo conocimiento En el ramo El maquillaje En el ramo De la cosmetología Pero no conozco El producto No conozco Como les dije Ellas en el principio No conozco el producto Yo fue con el que Me empecé el papá En las primeras Pláticas Con ellas De que me Hicieran conocer El producto Porque yo como Hago promocionar Un producto Y yo no conocía ¿No? Entonces yo ya tenía Seis meses usándolo Y yo sé Lo que me agradaba A mí Pero entonces Yo no sé Yo no sabía Que había otra clase Como para Ficar bienes grasosas Y todo eso Y pues todo ese tema Fue lo que yo les dije Yo quiero empaparme De toda esa información Para yo poder Ayudar a mi cliente Yo no quiero solo Irle y venderle En casquetarle Muchos productos No Yo quiero ir a venderle Una experiencia Para su piel Para su look Para su arreglo personal No solo el producto Yo quiero venderle La experiencia De Cómo transformar tu piel Cómo hacer que tu piel Luzca más radiante Más sana Igual con el maquillaje Una experiencia De cómo hacerte Un look Más elegantito Cómo hacerte Un look Para una fiesta Y ya no tengas Que ir a parar al salón No estresada Porque hay que ir al salón Y todo eso Cómo hacerte un look De diario Para salir diario Arregladita Entonces yo quiero venderles Experiencias No No solo producto Sino la experiencia De tú transformarte Tú misma Con tus manitas Y sentirte bella Empoderada Y lista para triunfar Así que este Pues es lo que yo Estoy tratando ahorita De enfocar en mi Instagram Y en Facebook En mis páginas de maquillaje Y quizá muchos van a decir Ay es que me quieres ingresar Pero entonces ¿Qué es lo que te la pasa Con tu marca de maquillaje? No Yo te quiero Mostrar la experiencia Mostrar Los beneficios Que me está dando A mí la marca No solo En mi piel En mi look Sino también En mi vida Y igual Si te interesa Emprender algo Aquí estamos Puede ser de mi equipo Igual Si tú no sabes De maquillaje Como les digo Yo las capacito A mí no me A mí no me molesta Ni me incomoda Ni nada El yo tener mi equipo Y yo poder decirte Esto y esto Tienes que hacer O sea Yo darte Todo el conocimiento Que yo adquirí Que yo pagué Para adquirir Pero a mí no me molesta Repartirlo Sin que me paguen a mí O sea Yo lo que quiero Es que tú te sientas Bien Ayudarte A ti A empoderarte Se puede decir A sentirte Bien contigo misma A decir Ok Estoy haciendo Un emprendimiento Mío Me está funcionando Estoy adquiriendo Un poquito De ingresos Extra Para mi familia Estoy adquiriendo También pues Más conocimiento Más experiencias Y vivencias Con las personas Que voy conociendo Y es algo bien bonito Chicas Así que Yo quizá Las enfado Quizá a lo mejor Muchas digan Ay me enfadas Con tu América Y todas Partes Pero en realidad Chicas Para mí ha sido Una experiencia bien bonita Entrar a esta compañía Empezar a conocer Todas las chicas De mi equipo Y Pues son experiencias Como que te Motivan ¿No? Te motivan A decir Ok Yo también puedo ¿No? O sea No me voy a quedar Estancada Porque no sé El idioma No me voy a quedar Estancada Porque no estoy En mi país No me voy a quedar Estancada Porque me voy a poner Mil peros Yo misma No O sea No No me voy a quedar Voy a aprovechar ¿No? Entonces Eso es lo que yo también Quiero compartirles A ustedes Espero y no serles Enfados En Instagram Y en Facebook Con ese tema Por eso decidí Que el de maquillaje El canal El Instagram De maquillaje Y el canal De maquillaje Y el Facebook De maquillaje Me iba a enfocar A meter Eso Ese tema De mi marca El branding El Tomerkey Y pues Vlogs Solo les estoy comentando Ahorita Pero no las voy a enfadar Diario con eso Vlogs es Vlogs Vlogs es Mi vida diaria Y pues si Les voy a meter A lo mejor A veces Experiencias Es que vivamos Como A veces salimos Con las chicas Al cabecito A veces Hacemos convivios Y eso Eso si Lo voy a poner En los vlogs Porque van a ser Parte de mi vida Diaria Entonces pues Eso si se lo voy a Compartir aquí Pero si tú te quieres Empapar más en el tema Si te interesa Como te digo Emprender Tu emprendimiento Y te interesa El maquillaje Y te interesa La marca Mejade Pues búscame En mi canal En mi Instagram O en mi Facebook De maquillaje Y yo con mucho gusto Te acepto En mi unidad Para que seas mi hija Se puede decir Mi hija Mary Kay Este Te adopto Como mi hija Mary Kay Así que por favor Te interesa No dudes En comunicarte conmigo Igual Si no eres de aquí Estados Unidos Desde México Colombia Venezuela Perú Cualquier otro País Este Comunícate conmigo Yo te puedo Referir a un contacto De otra chica Que pueda estar Y ayudarte En tu país Yo con mucho gusto Nosotros como les digo La empresa nos da Esa facilidad De contactarnos Con más chicas De tener experiencias Y de oír sus experiencias De agarrar su conocimiento De más chicas De otros países De otras ciudades Entonces Eso nos ayuda mucho A trabajar como equipo Y pues a lograr nuestras metas Porque sinceramente Chicas a veces Solas Pues está en ti Claro Pero como cuando tienes Esa Les digo yo Esa Mosquita Zumbándote A esa amiga Mosquita Zumbándote en oreja Tú puedes Hazlo Yo hice esto Yo ayudé con esto Yo traté Esta forma Yo traté De organizarme así Entonces cuando tienes Esa mosquita Amiguita Dándote ideas Dándote toda su experiencia Te motivas Y te ayudas más O sea Piensa más Tres Cuatro Cinco personas Cinco cabezas Que una sola Así que Déjense ayudar Déjense motivar Pues síganme en mi Instagram En mi Facebook Que es MakeupAndyGuerrero Y Instagram es MakeupAndyGuerrero MK Y pues en Facebook Ya sabes MakeupAndyGuerrero Pa Pits de maquillaje Les voy a seguir haciendo Reciñitas de cositas Que me lleguen a mí Porque pues ya Influencers Gracias a Dios Me manda todavía cajitas Me manda Itzy La suscripcioncita Y BoatsyChamp Ahorita No voy a hacer Porque como les digo Tengo acumulado Un montón de productos Que quiero sacar En Poshman Entonces Voy a hacer solo De lo que esté llegando Yo ya no voy a adquirir Nada por mi cuenta Ya solo de lo que me llega Y pero les voy a hacer Reciñita de lo que esté llegando Igual cuando tengo oportunidad Yo de Algún nuevo producto Que salga Y les interese Ustedes Coméntenme Yo les hago la reseña Pero como les digo Ya ahorita ya BoatsyChamp Si se va a quedar Paralizado un poquito He querido probar La cajita de Rocibela Y pues voy a ver Si puedo adquirir Alguna Ahora que salga Alguna de las cajitas Para probarla Y darles la reseña Que tal me parece Y todo eso Y pues ahorita Lo que voy a hacer Voy a probar Las cosas que ustedes Me estén comentando Que les interesa Y no voy a estar Invirtiendo yo En otras cosas Porque pues me interesa eso Hacer lo que a ustedes Les interesa ver Y voy a A probar A estar haciendo Las reseñas Pues de lo que me esté Llegando Ya de Influencer Y de Itzy Que son las que me llegan Ya gracias a Dios A ustedes En el apoyo Así que no se olviden De seguirle dando like Comentándome En Instagram Aquí Las views Vean por favor Aunque sea 10 minutos De cada videito En Youtube Y alguno Un minuto En Instagram En Facebook Para que las vistas Me sigan ayudando A que me puedan Seguir mandando cositas Así que con eso A mí me apoyan Muchísimas Mis chicas hermosas Y pues este Y pues a mí Luego les digo La voy a seguir Enfadándolas Con Mary Kay Que es lo que Es lo que me está Funcionando ahorita A mis chicas Tanto el maquillaje En cuidado de la piel Y el vivir Mi vida Me está funcionando Mucho ese emprendimiento Y pues Lo voy a seguir Enfadando con eso Así que Les espero Y les agradecer También Espero y motivar A alguna de ustedes Y sean parte De Les digo Sean Mis hijas adoptivas De Mary Kay Mis hijas de Mary Kay Así que si Te motivo Y quieres iniciar Pues aquí estamos Chicas Con nuestro gusto Los apoyamos Y yo Feliz de que sean De mi familia Mary Kay Así que Pues Déjenme Sigo aquí En la chacheada Porque hoy es Día de chachear Y quiero ir a hacer Mi like Ya son las 10.17 Así que Dejen chacheo Y ahorita Los veo Chicas Ya Limpié El comedorcito La cocina Ya está también Limpia Ya nos vamos A hacer el like Ya nada más Acá vean Los juguetes Del gordito Que anduvo aquí Sacando Sus cosas Él Yo creo que ya está Dormido Porque ya no hay Bubuya Si le hice todo Listo Ya está Todo Acomodadito Bien Como les digo Hoy solo recogí Porque Y limpio ahorita Puedes poquito La cocina Porque ayer Limpié todo Y en a fondo Aspiré aquí La alfombra Limpié baño Limpié Toda la casa Bien limpiedita Ya nada más Tengo que cambiar Cortinas Cambiar Los cojines De la sala Y la decoración Porque si necesito Vean Está todo muy Vacío Entonces necesito Buscar algo Como les dije Quiero ir a Vamos a ir a Otra night night Con mi amiga El viernes Así que voy a ver Que me hallo ahí Para la decoración De este otoño Y pues A ver para cuando Pongo las fotos Las fotos Las quiero poner allí Vean Ahí quiero que vayan Las fotos Aquí en este lado Que se ven Al entrar Ahí está la entrada Entonces quiero que Las fotos vayan Aquí en la entrada Quiero un cuadro Nuevo por ahí Para quitar ese ya Y quiero algo Allá para el comedor También Para que ya barda Nada más Para que ya barda Algo para aquí Guardar ese cuadrito Y ya Esto es lo que voy a Pues estoy esperando Mis fundas Para los cojines De Sheep Y pues ya chicas Mi comedor También ya Si Dios quiere Ya pronto Ya pronto Ahí seguimos Con esa mesita Ya tenemos Tres años Con esa mesita Así que ahí va a seguir Pero ya Si Dios nos da licencia No necesito más Solo estoy esperando Que pasen unas Ciertas cosas Que necesitamos Que pasen Y ya Para Ver si sigo Comprando cosas Así que pues Dejen Empiezo el like Y las miro Ya al ratito Como les dije No voy a hacer de comer Porque ahí tengo salsa De hace como dos días Que hice tacos Me quedo salsa Vamos y revisamos Porque no estoy seguro Ya cayó Estaba cansado Mi opa Estaba cansadito Y estaba cansadito Por eso Nada Enfadoso Ay mis pelos Tengo harto Pero chiquitos No se me Aplaca Dejen revisto Que si tenga salsa Miren Ahí es donde les digo Que se cayó la puerta Y no la hemos arreglado Este Está más práctico Porque no tengo que andar Abriendo y cerrando Déjenme Veo Si Ahí está atrás Tengo poquita salsa Tengo chile rojo ¿Qué me quedó? ¿De qué me quedó? Este chile rojo No creo que esté bueno Porque Si está bueno Tengo chile rojo De unos chilaquiles Tengo salsa De los trajos Así que Quedó poquito Viste de ayer Ahorita ya saqué Saqué poquito Pollo Acá Saqué poquito Pollo Y yo creo que es lo que voy a hacer Voy a hacer unas enchiladas Tengo repollo Voy a hacer unas enchiladas Para Ya no me acuerdo por la comida Voy a omelar Y no voy por el enano Y ya hay comida hecha Ya A descansar Este Ay Estos son los días de descanso Yo no tengo que hacer Hacer que hacer Limpiar Hacer Adelantar comida Para los días que trabajo No se me ponga tan estresante Este Adelanto Coso frijoles Cosas así Que ya puedo tener allí Para ya nada más Los días que trabajo Llego y rápido Solo lo que es Jueves Y Miergoles y jueves Es cuando cocino todavía Y sábado Cuando mi esposo descansa Si descansa el sábado Ya el sábado salimos a comer afuera Si Porque Lo que dejo Se lo comen ellos en la mañana Entonces pues ya en la tarde Ya Ya no hay Tengo que hacer desde cero Así que salimos mejor a comer Y el domingo igual Salimos a comer Pero entre semana Si me gusta tener Para hacer Ahorita estaba trabajando Tres días entre semana Y llegabas Pues a preparar Acabas de preparar Y comer Pero ahorita ya no Me voy a trabajar Dos días entre semana Entonces pues ya voy a agarrar Los dos días entre semana Y el sábado Para Cocinar Y por los días que estoy aquí No hay problema Porque los días que estoy aquí Pues desde temprano Puedo empezar a A coser lo que tenga que coser Y hacer todo desde cero Pero los días que no estoy Eso me pone más trabajoso Porque yo llego Dylan sale como a las Dos y quince Y llegamos aquí a la casa Casi a las tres Entonces Me quedan como dos horas Y aquí a que llega mi esposo Para cocinar algo Desde cero Está Cañón Así que Por eso adelanto cositas Adelanto también mi lonche Hoy en la tarde Voy a ponerme a A asar la pechuga Poner la ensalada En los toppers Que tengo allí De la Uarma Y Para ya tener Todos mis lonches listos Y así nada más Agarrar mi trastecito Mi Adereza Y vamos Lo más Lo que si estoy cociendo Por día Es por decir Si voy a llevar pollo Haz el pollo Si voy a llevar viste Haz el viste Si voy a ponerle Solo la ensalada Pues solo Tengo la ensalada Con los cortones Ay pero si Ya mañana Empieza Modaforo Lo que me gustó Es eso Que me dejaron Dos días Descanso Y otros dos días Y me vienen Todos los días De descanso Así que ya Está más flexible Mi horario Y pues Estaba viendo Déjenme me arreglo Estos pelos Porque Para hacerles like Con estos pelos Como que no Voy a darme Les una pasada Con la plancha Ok Vamos a facebook Y allá las miro Y pues ahorita Voy a cortar un poquito El vlog Lo que vamos a hacer Es eso Estar en facebook Hacer el like Y bien chicas Ya comimos Comimos enchiladas Mañana les mostré ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Pues lávatelas No hagas tanto ruido Porque el gorrito Está dormido Y ya ando aquí Preparando lunch Porque yo ya mañana Trabajo Mi esposo también Entonces aquí Preparo lunch Para mí prepara Enchiladita 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 Y ya estoy preparando El de mi esposo Bueno pues ya Te voy a dar Los de mi esposo Para mi esposo ¿Para qué no cabe? Sí Pero me das poquita ¿Ok? Ok Y ya estoy grabando El de mi esposo Como él no puede No lleva el horno Porque Se va a trabajar En la parte Este no hay horno Entonces Tiene que llevar Algo frío O sea que lo estoy Haciendo un agoncito Y yo pues Si hay horno Donde yo trabajo Así que yo me llevo Enchiladas El enano lleva Un calzón Pero o qué sé yo Es como un pan Con queso Y carne Y salsita de tomate Lleva manzanitas Y dice que ya le dan leche Así que pues Ya nomás le pongo agüita Lleva un calzón De pollo Y zanahora Aguatón Dame Paleta Está muy caliente A ver Me tiene que hacer Bien Si sabrisa ¿El día? Metido al refri Antes de calavera Y pues ya tengo Los tres manchas Tres manchas Ahí casi Ay no Caos Pero pues ya Ya son las ¿Crees? ¿A la tarde ya? No Cinco cincuenta y cuatro Cinco cincuenta y cuatro Lleva O vamos que la hace ya Lleva un poco Y ya les cambio Lleva Lleva Bájale papi Lleva Bájale Y bien chicas Ya ahorita estoy viendo Netflix Y quiero Ir a grabar el video De lo de maquillaje Así que yo creo Ya es todo Lo que vamos a hacer Por hoy Gracias por acompañarnos En un vlogcito más Las mira el próximo vlog Bendiciones Besos Hasta el próximo videito Bye